GOLPE SEVERO A LA CREDIBILIDAD MORAL DEL GOBIERNO Opinión de Cecilia Orozco Tascón para El Espectador Pese a los escándalos anteriores, unos muy ciertos y otros inventados, como el de 3.000 millones en 5 maletas para Petro, o agravados artificiosamente por la oposición, el de la corrupción desatada, en el antro conocido como Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres o NGRD, es el que mayor daño le puede hacer al presidente, no solo en cuanto a su poder de negociación y capacidad de ejecución ya disminuidos, sino también en la credibilidad de su administración. Recuperarse de este golpe será muy difícil, al cambio de las estructuras pobrías que han servido de motor del sector público durante décadas, por unas modernas y limpias que prometió el jefe de Estado, no le queda casi ninguna posibilidad. Sus funcionarios, nombrados por él mismo o con su aquiescencia, se encargaron de destruir la esperanza de millones de electores que votaron con esa elección. No cabe duda sobre el presidente Petro y algunos de sus asesores, recae la responsabilidad política del atraco multimillonario que padecieron las arcas oficiales destinadas a enfrentar los efectos de los desastres naturales, que fueron saqueadas por servidores gubernamentales, aunque nadie haya comprometido personalmente al mandatario con ese episodio vergonzoso. Por lo pronto, el presidente asumió la culpa por el nombramiento del sujeto Ormeo López, director de esa entidad hasta hace poco, Al parecer, uno de los principales operadores del multimillonario robo, pero no reconoció cercanía con los demás involucrados. Entre estos, quien trabajó durante un año a metros de su despacho, su consejera para las regiones, Sandra Ortiz, una excongresista de partidos tradicionales cuya carrera ha sido impulsada mediante el viejo estilo dietelar de Boyacá, región en donde ella y su familia cercana han pelechado gracias a contratos públicos locales y puestos de elección popular avalados por la U, primero, y por el verde, después. ¿Cómo se aportó una Ortiz en la Casa de Nariño en una administración tan extraña, presuntamente a las prácticas nefastas de la política nacional? Se puede suponer, con buen criterio, que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia DAPRE, en la práctica, un ordenador del gasto oficial y dueño del partido Alianza Verde y de sus avales, fue quien la postuló y apoyó durante su estancia para la ciega. González también sería, por lógica partidista, el lazo que ataba a la ONGND y a Ortiz con el presidente del Senado, el oscuro Iván Nami, elegido por El Verde, una colectividad oportunista compuesta por aspirantes a carrera política que no cambian o no eran bien recibidos en los otros partidos, enmovecidos y atiborrados de politiqueros. Los corrompidos Olmedo López y su subdirector en la Unidad para la Gestión de Riesgo, Esneider Pinilla, que prometen entilar las responsabilidades de los demás para salvar su pellejo, vienen de las costumbres más perversas. López, no obstante su militancia en apariencia de izquierda, ha sido aliado clave del más reputado senador conservador, Carlos Andrés Trujillo, es alcalde de Itagüí, municipio en donde se concentra un número apreciable de contratos de la ONGND, que aún no han sido investigados. Pinilla, ahora un santo varón, víctima de las decisiones torcidas de otros, obtuvo posiciones oficiales para él y otros familiares como ficha del Plan Aguilar de Santander, varios de cuyos miembros han sido encarcelados. No precisamente por su buena conducta. Algunos de los funcionarios manchados con el robo de los dineros estatales no han tenido relación con el gobierno en el trámite de sus reformas. Otros sí. Lo cierto es que cuando se levante un dedo acusador, habrá que mirar a cuál mano le pertenece porque, ciertamente, el Partido Liberal, con el presidente en la Cámara, el Verde, la U, Cambio Radical o el Centro Democrático, cuyas bancadas eligieron a NAMI para la presidencia del Congreso, no tienen autoridad moral para señalar a nadie. Están untados hasta el cuello con el mismo pecado. Entre paréntesis. A propósito, ¿Por qué nadie se preocupa por rechazar o por investigar el escándalo de la ONGD en el gobierno duque que manipuló el dinero destinado a combatir el COVID como una auténtica caja negra en el manejo de los recursos de la pandemia, brindando la contratación, que ascendió a 1,2 billones de la vigilancia pública porque, presuntamente, comprometía a congresistas y políticos del Centro Democrático? Entre paréntesis 2. ¿Por qué la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría no amplían sus indagaciones a los contratos firmados por Hormeo López para el alquiler de maquinaria amarilla, camiones y tractemulas por 130 mil millones que recayeron justo en Itagüí? ¿O los miles de contratos concentrados en el Departamento Santander de los Aguilajas? ¿O la contratación para la construcción y reconstrucción de los reservorios de agua Jagüeyes en La Guajira?